Está nuestro proceso electoral en marcha, hoy teníamos que elegir la Junta Electoral que va a conducir este proceso electoral, así que en el término formal de lo que fue la Asamblea fue el único punto que se trató y ya tenemos la Junta Electoral que a partir de su aprobación ha quedado conduciendo el proceso electoral que termina el 23 de mayo con la elección. ¿Reafirmó en este sentido la intención de ir por un nuevo periodo de conducción del gremio? Sí, eso ya lo hemos hecho público, vamos con mi compañero de fórmula que es el secretario de Junto Daniel Garis vamos a intentar estar un periodo más en el tema, en el tema de consolidar todos los logros que hemos tenido y tratar de lograr una transición en lo que pareciera ser que sería el último mandato de algunos de nosotros. Entonces, el próximo 23 de mayo se van a realizar las elecciones. El próximo 23 de mayo se elige comisión directiva, comisión revisora de cuenta y congresales nacionales a nuestra federación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!